Conscientes de la importancia de promover el deporte en nuestro país, For Lighting de México participa en mejorar la experiencia de los atletas. La unidad deportiva Mario Villanueva Madrid, casa del Inter Playa de Segunda y Tercera División, ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo, nos invitan a formar parte de la renovación de luminarias para el beneficio de los atletas, usuarios y visitantes. Suministrando más de 90 reflectores de la línea Premium de For Lighting con el modelo Aurora de 960 watts, que sustituyeron a los luminarios olímpicos de 1500 watts, reduciendo el consumo de energía eléctrica en un 42% y ofreciendo una inigualable iluminación para el disfrute de sus deportes favoritos. Gracias por la confianza depositada y hacer de sus proyectos la mejor inversión. Por Lighting, su solución en iluminación.